Hoy hemos adoptado en el Consejo Europeo las orientaciones para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Me gustaría en primer lugar expresar mi agradecimiento a las instituciones y en particular al presidente Donald Tusk por el ejercicio de coordinación llevado a cabo para acordar este importante texto. Vamos a preservar la unidad del conjunto de la Unión en las negociaciones. En segundo lugar, objetivo capital es proteger los derechos y los intereses de los ciudadanos y nuestro interés nacional. En tercer lugar, asegurar una retirada ordenada al Reino Unido que ofrezca estabilidad y certeza a todos. Y en cuarto lugar, garantizar la mejor relación posible con el Reino Unido, socio clave de Europa en su conjunto. Hemos fijado las prioridades de futuro, la lucha contra el terrorismo, un tema sin duda capital, la solución a los temas de los refugiados y a la inmigración irregular, un tema que preocupa también al conjunto de los ciudadanos europeos. Y en tercer lugar, el crecimiento económico y el empleo, sin duda alguna, uno de los grandes objetivos de nuestro país en los últimos años y que continuarán siéndolo en el futuro. Hemos apostado por continuar profundizando la integración europea en política exterior, en política de defensa, en política de seguridad y también continuar la unión bancaria e ir dando pasos hacia la unión fiscal y por tanto hacia un nuevo presupuesto europeo y a los eurobonos. Quisiera recalcar el papel del negociador jefe de la comisión, Michel Barnier, que cuenta con todo nuestro apoyo y nuestra confianza.